Hay veces que no tengo ganas de verte Hay veces que no quiero ni tocarte Hay veces que quisiera ahogarte en un gritón Y olvidarme de esa imagen tuya Pero no me atrevo Hay veces que no dejo de soñarte De acariciarte hasta que ya no llueva Hay veces que quisiera morir conmigo Y olvidarme de esa imagen tuya Pero no me atrevo Hay veces que no sé lo que me pasa Ya no puedo saber qué es lo que pasa dentro Somos como datos del celu Somos una célula que explota Fiesta no la parás No No la parás Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.